...como son múltiplos o como múltiplos que son las hidrocarbólicas, ¿no? Entonces, pero eso es, ¿qué cosas son las calorías? Entonces, es la unidad de medida de energía que aportan los alimentos. Lo que les decía, ya tomábamos una taza de leche, pero ¿cuánta energía le está proporcionando? Igual a su paciente, mañana a ustedes, le van a decir, ustedes tantas kilocalorías le van a dar. ¿Listá? Entonces, ¿cómo se obtiene el valor caloríco de los alimentos? Es la pregunta. Entonces, tenemos que dar una definición. Valor calórico de los alimentos, ¿qué cosa es? Es la cantidad de calor desprendido con la combustión completa de un gramo de determinado alimento. O sea, que lo estamos expresando, ¿cuánto de calor desprende un gramo de glucosa? Por decir, ¿cómo se expresan en unidades que pueden ser las calorías, las kilocalorías o los yunas, o unidad de trabajo? Entendiendo que una caloría es igual a 4.18 kilocalorías. Si nosotros no queremos expresarnos en kilocalorías, hacemos la conducción. ¿Veis? Entonces, actualmente, la unidad de medida utilizada mayormente por los cálculos de valor calórico es la kilocaloría. ¿Por qué? Porque es tanta la caloría que hay que queda poco. Sería un número muy grande si nos expresamos en calorías. El valor energético o valor calórico de los macronutrientes depende de la energía almacenada en los enlaces químicos de las polémicas. Es liberado cuando se sonrisa con su proceso de oxidación. ¿Nosotros qué cosas somos? Oxidación. Nosotros cuando quemamos el pan, ¿qué lo estamos haciendo? Cuando hay presencia del oxígeno, lo estamos oxidando. ¿Hasta qué? Hasta el hilo carbónico y agua. Pero que hemos liberado la energía que tenía. ¿No es cierto? Ya lo hemos dicho en la primera clase. Entonces, ¿cómo obtenemos? ¿A través de la combustión completa en una bomba calorimétrica? ¿O a través del cálculo de los nutrientes energéticos? ¿Qué cosa quiere decir la primera? La primera es que, en forma experimental, yo voy a hacer lo que hace el organismo. Eso es, que se ha fabricado una bomba, simulando lo que hace el organismo. Y eso se llama bomba calorínea. ¿Qué voy a hacer con esa bomba? Voy a poner el pan también. Y le voy a decir, a ver, quémalo, hasta cenizas. ¿Cuántas kilocalorías has producido? ¿Sí? Eso es la bomba. A ver, vamos a ver. El primer caso. Combustión completa en una bomba calorimétrica. ¿Qué es la bomba calorimétrica? ¿No es cierto? Es un baño, está cubierta, ¿no? De un baño donde hay agua y un termómetro. Donde le va a vivir, ¿no es cierto? La cantidad de energía liberada. Entonces, ¿qué dice? El alimento es sometido a oxidación mediante un sistema de emisión, produciendo CO2, agua y calor. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tienen acá? Una cuchara o un recipiente, el pancito, la hace la emisión y el calor que desprende el registrado en este termómetro. ¿No? Ahí sí, por eso dice. Una muestra del alimento se quema en una atmósfera de oxígeno. Se utiliza el aumento de la temperatura o el agua después de la emisión. Para calcular la energía general. Entonces, ¿qué está produciendo la bomba? Lo que hace el organismo. ¿Cierto? La combustión de la energía. ¿Y cómo lo vamos a determinar? Midiendo el cambio de volumen que se ha producido en la temperatura. ¿Correcto? Entonces, si queremos sacar cuánto es el valor, es decir, el calor de combustión de la glucosa es 673 kilocalorías por hora. Y como un mol de glucosa pesa 180 gramos, el valor calórico será 673 kilocalorías por hora. 3.74 kilocalorías por hora. Eso ha hecho la bomba. ¿Sí? ¿Muy bien? Pero, como en todo, la bomba, las máquinas, nunca es igual a la bomba. Nosotros no somos máquinas. Y vamos a ver que en algunos alimentos, más o menos es igual lo que hace la bomba y lo que hace el organismo. Y no, por ejemplo, si yo pongo en la bomba a quemar una proteína, la quemo totalmente hasta la ceniza. El valor calórico va a dar un valor ex. Pero si yo pongo una proteína, el valor calórico va a ser diferente. ¿Por qué? Porque nosotros no todo el alimento lo desgadamos. Va en alimento que va, lo va a desigualizar sin trazo. ¿A qué me refiero? Nosotros comemos proteínas. Pero la proteína que no necesitamos la tenemos que eliminar. Porque el micrófono es tosino. Y nosotros tenemos que eliminar urea a través de la proteína. Si nosotros no ficcionamos, nos intoxicamos con ese nitrófono. Que comemos siempre y de eso. Nosotros exageramos la cantidad de proteína. Comemos más de lo que se recomienda. Muy bien. Pero tenemos ese maravilloso mecanismo de la formación de la urea. Que toda aquella proteína que no la necesito, yo la voy a eliminar. En forma de urea. Entonces, ese nitrógeno está arrastrando proteínas. Yo estoy eliminando la proteína. O sea, estoy eliminando calorías a través de esa proteína que no le declararon. Entonces, no puedo comparar la máquina con el hombre en ciertos alimentos. Por ejemplo, otro ejemplo, la celulosa. Nosotros ponemos celulosa. Pero no la degradamos. La máquina sí. Degrada el carbohidrato hasta el mirocarbólico y agua. Entonces, hay cantidades de alimentos que no todos nosotros lo degradamos. Pero por lo tanto, eso que no degradamos estamos desperdiciando. Dispuesto a la eliminación. Entonces, ¿qué dice? El total de la energía disponible de un alimento se mide mediante un calorímetro. No toda la energía en los alimentos está disponible para la célula. Los procesos de digestión y absorción no son completamente eficazes. ¿Vieron? La porción hidrogenada de los aminoácidos se excreta en forma de urea. En consecuencia, la energía disponible biológicamente se expresa en valores redondeados. ¿Qué cosa quiere decir? Que vamos a igualar la bomba colofisiológica con redondeados colofisiológicos. ¿Cómo así? Bueno, acá está lo mismo que el organismo humano. En el organismo humano, los carbohidratos, grasas, sufren el mismo proceso oxidativo que en la bomba calorimétrica. No, se degrada hasta calor. No así en la proteína, donde la oxidación produce adicionalmente amoníaco que se convierte en urea en el hígado. Y es excretada en la bomba. Entonces, la energía general de los alimentos a través del calor de la combustión. Carbohidratos, 4-1, grasas, 9-45, proteínas, 5-65, el alcohol, 7-10. ¿Pero qué sucede? Que la energía digerible es 4-9, 9-5-4-7-10. Y aquí está. Si nosotros restamos 5-40, que es la energía que hay diferencia entre la energía fisiológica. Entonces, ¿nosotros qué tenemos? Que estamos eliminando energía en la urea. Por eso es que no hay satisfección. ¿Qué hacemos? Vamos a renovar. Y aquí está. Valor fisiológico renovado. Vamos a decir que los carbohidratos producen 4 kilocalorías. Las grasas, 9. Las proteínas, 4. Y el alcohol, 5. ¿Cuánto produce la combustión de los carbohidratos en una bomba? 4-1. ¿Cuánto es el valor fisiológico? 4. ¿Cuánto es las grasas? 9-3. Lo vamos a renovar a 9. ¿Cuánto es la proteína? 5-4. Lo vamos a renovar a 4. Si lo queremos transformar en kilojoules, ya saben el factor de 4-14, y sabe en kilojoules. Entonces, en conclusión, los factores 4 kilocalorías por mol para los carbohidratos, 9 kilocalorías por mol para las grasas, y 4 kilocalorías por mol para las proteínas, sirven para estimar la riqueza energética de los alimentos. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer uso de estos valores para encontrar el valor energético de los alimentos. Entonces, no se olviden. ¿Ok? No se olviden. Gracias. El otro método de encontrar el valor calórico es haciendo uso de la tabla de composición de alimentos. A ver. En los libros de nutrición, la información está consolidada en tablas. Y nosotros nos vamos a refugiar a ellas para los alimentos. ¿Qué se ha hecho? Se ha tomado 100 gramos de carne, 100 gramos de pan, 100 gramos de leche, 100 gramos de avena, de los toros alimentos. Y se ha hecho el análisis. Y ha dicho, ¿cuánto de carbohidratos, de grasas, de roqueína, de minerales, de vitaminas, tiene 100 gramos de carne? ¿Cuánto tiene la leche? ¿Cuánto tiene el pan? Y se han hecho cuatro. Porque dice, 100 gramos de leche, tiene tantos gramos de carbohidratos, tantos gramos de grasas, tantos gramos de... Nosotros vamos a utilizar esa tabla. Por eso digo así. Usando la tabla de composición de alimentos que están expresadas por 100 gramos de cada alimento, nosotros podemos encontrar el valor calórico de la alimento. Vamos a ver. A ver. Una regla de tres. Ustedes dicen, si 100 gramos de leche tiene tanto de proteína, la cantidad que yo estoy comiendo, ¿cuánto tiene? Porque ya les he dicho que esta es por 100 gramos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Hidratos de carbono, cantidad que hay en 100 gramos, 4.7. De grasa, ¿cuánto hay? 3.8. Proteína, 3.10. ¿Cuántas kilocalorías me está dando? Lo multiplico por su factor. ¿Y cuánto tengo? La energía que me está produciendo 100 gramos de leche es 66.2 kilocalorías. O sea, cuando yo he tomado la taza de leche, tengo que calcular cuántas kilocalorías estoy ingiriendo. Y esta es el número de gramos. ¿Sí? Entonces, o toman la bomba o toman este cálculo matemático. Yo he comido un huevo y me he salido un huevo. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo hago? Tengo que saber cuánto pesa, amigos. Vamos a suponer que un huevo de gallina pesa 50 gramos. Entonces, ¿qué hago? 13% que está en la tabla de composición. Por 50 gramos, 6.5. Por 4 kilocalorías, 26. En las grasas, tiene 12%. 54. Y carbohidratos, el huevo tiene 1%. Sumo, 182 kilocalorías. ¿Está bien? Y así hacemos para todos los alimentos. ¿Sí? Para cada uno de los alimentos. De esta manera, que si a nosotros nos quieren decir, la señorita debe consumir 2.300 kilocalorías, ella tiene que tabular todo lo que ha comido en el desayuno, todo lo que ha comido en el almuerzo y todo lo que ha comido en la cena, y otros que puede haber consumido. Eso le debe dar 2.300 kilocalorías. En 24 horas. ¿Me entendí? Eso es. ¿Ok? Bien. Ahí dice, pues, ¿no? De una dieta de 2.500, constituida de 300 gramos de hidratos de carbono, 90 de grasa y 123 de proteína, calcula el porcentaje de energía total que proviene de los hidratos de carbono. Solamente le estoy pidiendo de los hidratos de carbono. No le estoy pidiendo de todos. Y ahí hacen eso, pues. Para determinar cuántas kilocalorías de hidratos de carbono se ha consumido, 300 por 4 kilocalorías, 1.200. Para determinar el porcentaje, ¿qué hacemos? Kilocalorías consumidas, ¿no? Entre una de total de calorías por 100. ¿Cuánto es el porcentaje? 48. Si quieres pesar el porcentaje. ¿No? O sea, son diferentes maneras de hacer el cálculo. O yo saco cuántos gramos estoy consumiendo, o qué porcentaje estoy consumiendo de carbohidratos o de cualquier utilidad. Eso que nos hace concluir, que los alimentos están ocupados de acuerdo a su valor. ¿Qué tenemos? Miren, los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. ¿Quién nos está dando más calorías? ¿Y quién nos da menos calorías? Y ahí viene la elección de la nivela. Entonces, ¿qué tenemos? El queso parmesano, miren, siempre decimos que el queso tiene bastante proteína. Pero, si es parmesano, tiene grasa. Y ahí está. 36 proteína, 26 de grasa, 2.9 de hidratos de carbono. Si nosotros queremos, a ver, nutrir a nuestro paciente, a ver, yo quiero que un niño tiene que crecer. Le voy a dar proteína. ¿Qué proteína? El tipo animal. ¿Cuál de ellos? El huevo. ¿Ok? El niño está descumbrido. Yo quiero que desamoye y crezca. Hay que darle proteína. Acá está. ¿Qué alimento tiene gran cantidad de proteína? Ahí está. Entonces, vosotros les digo, los alimentos sabemos cuál es el valor calórico que tiene, ¿no es cierto? Y cuál es la composición de la vida. ¿Ok? Muy bien. Y nosotros somos libres de elegir, ya les he dicho. Somos libres de elegir lo que queremos ser. Si yo quiero un organismo sano, o yo quiero un organismo obeso, o quiero un organismo delgado, la delgadeza de peña. Eso para nosotros, porque nosotros somos libres de escoger lo que yo quiero ser. Pero con su paciente no. Con su paciente usted le tiene que dar lo real, lo que debe ser. Entonces, no olvidar, pues, cuáles son los alimentos que tienen alto valor calórico y cuáles son alimentos que tienen bajo valor calórico. ¿Por qué creen ustedes que las secretarias en las oficinas siempre conservan una figura delgada? Porque ellos que saben que consumir arroz le produce gran cantidad de calorícese, pero si ellos consumen verduras, le dicen ustedes. No, acá no son bíceps, no, verduras no están. No están. Bueno, cuando hagamos las verduras no hay pues. Eso quiere decir. Ahí está. Valores energéticos de algunos alimentos. Ahí está. Las lechugas que les estaba diciendo, ahí está. Dos, sí. No. Las panzanas, ahí está. Pero si yo pongo manteca, mantequilla, queso, vean ustedes. Entonces, ya sabemos cómo están los alimentos clasificados. Y por su lado, a todos. Bien. No olvidamos. Todos debemos tender a el equilibrio. ¿Sí? Ni el exceso ni el defecto. Tendrán el bloque. Ni el equipo. Debemos consumir para reconer lo que hemos gastado. Si nosotros consumimos más de lo que gastamos, llegamos al extremo. A ver. Ustedes tienen una actividad muy ligera. Porque casi todo el día, a menos de los primeros años, tienen una vida sedentaria. Están todos, llevando a sedentar, escuchando clases. ¿Verdad? Comparan su actividad con la que está al frente construyendo derechos. Esos sanvalides suplen y bajan material. Y cuando él llega la hora de almorzar, 12 del día, paralizan la actividad. Por eso ya se gastó su cantidad de almorzar. Ustedes, 12 del día, pueden llevar a la 1 o 2 de la tarde. No. Pueden resistir. Ojalá. El plato de dieta que ellos tienen, es un plato así. No, no, no estoy exagerando. Ustedes han visto. Porque así como gastan, tienen que retomar. ¿Vieron? Pero ustedes tampoco pueden exceder. Porque si vamos a comer más de lo que estamos gastando con esta actividad ligera, vamos a llevar a esos ingresos. Eso es lo que quieren decir. Y estaban a decir. ¿No? Vamos a hablar del cociente respiratorio. Acuérdense. Nosotros somos objetos aeróbicos. Dependemos de qué es el cociente respiratorio. ¿Qué cosa es cociente respiratorio? Es la reducción numérica obtenida al dividir el volumen de CO2 producido entre el volumen de O2 consumido. Ahí está. Moles de CO2 estirado y moles de oxígeno consumido. Este cociente permite conocer el tipo de alimento que se ha utilizado y generalmente se convierte en calorías producidas por metro cuadrado de superficie corporal por hora. Y luego se transporta en el 24. Nos dice, ¿cuál es el cociente respiratorio cuando los hidratos de carbono se oxigen? ¿Ya sabemos? En los carbohidratos, ¿qué producen? ¿CO2? ¿Algo bien? ¿Cuál es el cociente respiratorio? El CO2 sobre el oxígeno. ¿Cuánto es? En el caso de las grasas, 0.71. Y en el caso de las proteínas, 0.80. Entonces, vamos a sacar lo que es el valor calórico del oxígeno. Cada vez que se consume o usa, o se usa un litro de oxígeno, estando en una dieta mixta, se liberan 4.825 kilocalóricas. Eso no lo tenemos que grabar. Cada vez que se consume un litro de oxígeno, estando en una dieta mixta, se liberan 4.825 kilocalóricas. ¿Para qué sirve esto? Para estimar el gasto energético basado en el consumo de oxígeno. Ustedes ya saben, sin oxígeno yo no puedo tomar, pues la caliente. La segunda manera de sacar, ¿qué es eso? ¿Cuánto de oxígeno he consumido? ¿Qué es eso? ¿Ok? El adulto normal tiene una producción de calor de 4 kilocalóricas. Acá está. Cantidad de calor que se libera cada vez que se consume un litro de oxígeno, en el alimento. No, se le rende a 4.7, pero se le rende a 5. Bueno, acá está. ¿Cuánto carbohidratos? 5. Lípidos, 4.7. Proteína, 4.5. ¿Ok? Entonces, ¿para qué sirve esto? Esto nos sirve para determinar qué tipo de alimento está poniendo a la persona. A ver, miren este cuaderno. ¿Qué tenemos acá? Cociente respiratorio, calorías de los hidratos del carbón, calorías de las grasas y el valor calórico del oxígeno. Te acabo de decir que entonces es el valor calórico del oxígeno. ¿No es cierto? Muy bien. ¿Qué tenemos? Para una dieta mixta, ¿cuánto es el valor calórico? 4.8 kilocalorías por litro de oxígeno. Muy bien. ¿Y cuál es su cociente respiratorio? 0.8. Si yo tengo 0.7 de cociente respiratorio, ¿qué me está diciendo? Que estoy consumiendo más grasa que hidratos de carbón. Y si yo tengo un coeficiente de 1, ¿qué me está diciendo? Que yo tengo 100% de hidratos de carbón y 0 de... ¿Está bien? 12. El significado del cociente respiratorio, entonces, no sirve para eso. Para saber y determinar qué tipo de alimento está consumiendo el paciente. ¿No? Por eso dice, cociente respiratorio de 1 predominan los hidratos de carbón o 7 predominan las grasas. Y esto después van a aprender. ¿Cuándo aumenta el cociente respiratorio? ¿Cuándo le sirve el cociente respiratorio? ¿No? A ver. El cociente respiratorio aumenta en el ejercicio, en las convulsiones, en la dinamición. Pero baja en la hipogedilación. A ver. Cociente respiratorio que desciende durante el ayuno. El ayuno lo hemos comido. Y en la diabetes médica. Ustedes saben que en la diabetes médica tenemos carbohidratos, pero no lo utilizamos. ¿No es cierto? Muy bien. ¿Qué pasa con estos pacientes? No utilizamos carbohidratos. No utilizamos carbohidratos. Porque no lo se puede utilizar. Uno porque no lo se ha ingerido. Y el otro lo tiene, pero no lo puede utilizar. ¿Qué está consumiendo? Otro componente energético que vienen a ser las grasas. Cociente respiratorio bajo. En sujetos sometidos a dietas cetogénicas, como en el ayuno o restricción de proteínas, que suele usarse en el adelgazamiento. Ahí está el problema. ¿Vieron? Se utilizan los ácidos brazos como fuente primaria de energía. Entonces, hacer ayuno no es una gracia tampoco. ¿Bajo de peso? Sí, pues bajas de peso. ¿Qué más? Entonces, ahí está. Cociente respiratorio bajo. Se sujetos sometidos a dietas cetogénicas. ¿De qué estamos viviendo? De cuerpos cetónicos. Vamos a hacer un ejercicio. Un adulto consumió 8.3 litros de oxígeno por hora, por metro cuadrado, en área de superficie corporal. ¿Cuánto hemos dicho que es el factor que produce el consumo de un litro de oxígeno? 4.8. 40 kilocalodías por hora y por metro cuadrado. Pero yo lo voy a sacar en 24 horas. ¿No es cierto? Lo multiplico por 24. Pero me están pidiendo por área de superficie corporal. Vamos a suponer que el área de superficie corporal, que es el peso sobre la talla, es 1.73. Multiplico por 1.73 y me sale 1.630 kilocalorías en 24 horas. Es una manera de sacar utilizando el consumo de oxígeno en la oxidación del alimento. Y eso se llama tasa metabólica. No, 1.630 kilocalorías en 24 horas para un sujeto de una superficie corporal de 1.70. La próxima clase ya entramos a metabolismo basado. Eso que dice tasa metabólica basada. Y vamos a volver a hacer eso. Vamos a volver a hacer eso. Gracias. Gracias.